Vamos a cambiar de información. La automotriz Fiat Chrysler retira del mercado más de 300 mil camionetas Ram porque no hay ninguna garantía de que sus bolsas de aire se inflen durante un choque. Los modelos afectados son la Ram 1500 del 2019 y un pequeño número de los modelos del 2020. Los dueños serán notificados para que su concesionario reemplace las computadoras de control o actualicen su software, así que estén muy atentos si tiene una de esas camionetas en casa.